Ustedes han observado la situación en la que se encuentra la unidad educativa France Tamayo, esto en el municipio de Coroico, realmente una situación muy lamentable. Ustedes han observado cómo están pasando clases los estudiantes en ese establecimiento educativo. A propósito de este tema, estamos con el director de este establecimiento, también con el representante o el presidente de los padres de familia. Vamos a saludar al director, profesor Wilson Mamani. Profe, un gusto saludarlo. También a Richard Limacci, quien es representante de los padres de familia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días y en primera instancia muchas gracias por el interés y la preocupación por la situación en la que también estamos pasando respecto a lo que es la infraestructura de nuestro colegio. Muchas gracias y un saludo a todos. Estimado presidente de los padres de familia, buen día, bienvenido. Buenos días, hermano periodista. Agradecerle por la cobertura que te estás dando, más que todo para aclarar la situación en que estamos pasando las clases en este colegio, hermano periodista. Muchas gracias. A ver, profesor Wilson, coméntenos la situación, si puedes un poquito más explicarnos sobre las condiciones en la que se encuentra este establecimiento educativo. ¿Queda exactamente en la población de Coroico o en alguna comunidad dentro del municipio? La comunidad educativa de Franz Tamayo se encuentra en la comunidad de Mururata. Está a 20 minutos de Yorosita. Es una comunidad afro-boliviana, incluso para conocimiento de ustedes. Entonces, aquí vive el descendiente del ZEI afro-boliviano, don Julio Pinedo. Ellos aún siguen viviendo aquí. Entonces, lamentablemente, respecto a la educación, nuestra infraestructura está en precarias condiciones. Entonces, es por esa situación que también aquí el consejo educativo ha tenido esa iniciativa de un poquito poder, tal vez, acudir a los medios, ahora que se utiliza mucho lo que es el Facebook, toda esa situación, para poder, digamos, mostrarles la situación en la que estamos, la situación en la que pasan nuestros estudiantes. Y tenemos buena cantidad de estudiantes. Tenemos 220, es área rural, ya. Entonces, lastimosamente, no solamente es el único curso, hay cursos que se están partiendo en dos. Entonces, la preocupación es de que en algún momento pueda pasar, tal vez, accidentes, ¿no? Deslumbes, qué sé yo, con esas inclemencias del tiempo nadie sabe. Entonces, por eso es que hemos tratado de mostrar, digamos, la situación en la que estamos. Mira, es realmente preocupante. En este momento, por ejemplo, estamos poniendo en pantalla en qué situación se encuentra una de las aulas de este establecimiento educativo. El techo totalmente deteriorado, el tumbado está hueco, agujero. Estamos observando el piso con charcos de agua. Seguramente ha llovido esos días y ha entrado el agua y los chicos están pasando clases en estas condiciones. Señor presidente de Padre y Familia, ustedes han hecho conocer esta preocupación a las autoridades municipales. Sabemos que el alcalde tiene que, o la alcaldesa, tiene que preocuparse en mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos, el tema del equipamiento, mucho más todavía en este tiempo de la pandemia. Sí, hermano. Pero, dadas las circunstancias de que la hermana, tal vez, porque tiene actividades, no nos está dando tanta importancia, pero estamos acudiendo a su medio, a los medios de comunicación, mediante Facebook, tal vez, para hacernos escuchar de una vez, porque es época de lluvias, hermano, y la chorrera prácticamente pasa por la espalda o bien por el lado izquierdo de nuestro brazo. Por eso que, hermano, estamos acudiendo de una forma tal vez más precisa, hermano, para que no vuelvan a estar ocurriendo estas cosas, hermano. Es realmente preocupante esta situación. A ver, profesor Wilson Mamani, director de este establecimiento. Bueno, se necesita mucho dinero, se necesita mucho presupuesto, diríamos, para poder mejorar esta infraestructura, por lo menos, no sé, cambiar el techo, para que no entre más agua a los ambientes. ¿Qué dicen las autoridades? Generalmente, los municipios o los alcaldes señalan que no hay presupuesto, no hay dinero, no hay plata, pero se requiere mucho dinero para, por lo menos, hacer algunas mejoras de estos establecimientos. Le comento que yo, como director, he llegado el año pasado, en el mes de abril. Sí, creo que, desde que se ha construido, creo que no le han hecho el mantenimiento correspondiente, ¿no? Entonces, lo que también nos han dicho, hemos mandado solicitudes, como dice mi consejo educativo, a lo que nos han dicho es que lo van a hacer un cambio de todo lo que es el botado, ¿no? Pero, para mí, personalmente, no le da solución a las goteras. Se tiene que hacer todo el mantenimiento general, todo el cambio de calaminas, incluso la refacción misma del colegio, porque usted ha visto, hay goteras, y hay, o sea, el curso no se ve nada, no parece curso. Entonces, yo tampoco les puedo exigir a los docentes calidad de educación, tampoco los docentes pueden exigirle a los estudiantes que cumplan con sus tareas, las situaciones, es un poquito bien incómodo. Entonces, eso es lo que veo yo, lo que puedo pedir es que hagan un mantenimiento general, ¿no? Cambio de calaminas. Ellos yo creo que tienen conocimiento, tienen arquitectos, ¿no? Entonces, saben ellos qué es lo que se necesita, pero solamente cambio de botaguas no me parece tan bien, ¿no? Tiene que ser un mantenimiento general del colegio. Bueno, realmente preocupante, profesor. Por otra parte, entendemos que ya en ese municipio han retornado ya a clases presenciales, hemos visto a los estudiantes ya pasando clases. Por ejemplo, ayer hablaba el ministro de Educación y exigía que los municipios, pues, garanticen las medidas de bioseguridad, que los estudiantes estén vacunados. A ver, pregunto tanto al representante de Padre de Familia y al director, ¿se está cumpliendo? Yo imagino que no, tomando en cuenta que ni siquiera se hace el mantenimiento de establecimiento, ¿qué medidas de bioseguridad, por ejemplo, existe en estos establecimientos educativos? Clases estamos pasando presenciales desde la gestión anterior. En nuestra comunidad, aquí en Murulata, en nuestra área educativa, desde la gestión anterior, en todo el área rural, casi la mayoría de los colegios han pasado, ¿no? Hemos pasado clases presenciales. Entonces, yo creo que la población también está satisfecha por esa situación, porque clases virtuales no es lo mismo que clases presenciales, entonces los padres están súper satisfechos. Respecto a la bioseguridad, bueno, nosotros, los estudiantes, los padres de familia, de alguna manera han tratado de solventar, digamos, lo que son los lavamanos, y también se les exige a los estudiantes lo que es el barbijo, el alcohol en gel, entonces van portándolos, ¿no? Entonces, respecto a la dotación de insumos de bioseguridad de parte de la alcaldía, aquí el presidente del consejo también ha recogido de la alcaldía, han dotado también, ¿no? Esta gestión han dotado, ¿no, hermano? Sí, sí. Entonces, han dotado insumos de bioseguridad. Entonces, en ese aspecto, estamos nosotros también cuidando la parte de la salud, del personal docente y como también de nuestros estudiantes. Bien, señor padre de familia, frente a esta situación, las autoridades no están atendiendo estas prioridades en el ámbito de educación en el municipio de Coroico. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? ¿Van a continuar enviando cartas, notas al alcalde para que pueda mejorar esta infraestructura? ¿O van a asumir otras acciones para que los estudiantes tengan mejores condiciones para desarrollar sus actividades escolares? Sí, hermano. Estamos tratando de hacer una, tener una sesión con la alcaldía, para que podamos hablar frente a ella, ¿no?, con ella y hacerle conocer de forma personal, ¿no?, la situación que estamos pasando, hermano. Porque no está bien, hermano, ¿no?, como le voy diciendo. Esperemos que nos pueda atender la hermana alcaldesa, la hermana Elizabeth Mamani, y que, no, pues, que se construya sabiendo de que este año también nosotros vamos a hacer sede de los juegos plurinacionales a nivel primario, ¿no?, estamos casi como el 80% casi seguros. Entonces, debemos, tenemos que dar condiciones, hermano periodista, ¿no?, y yo quisiera que la hermana se acercate, ¿no?, de la negociación, y que, porque sin infraestructura, ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a recibir a los estudiantes al principio? No va a estar bien el mato. Agradezco, agradezco a Richard Limachi, representante de los padres de familia, al profesor Wilson Maita, director de este establecimiento educativo, por, bueno, dar a conocer sus preocupaciones referente a la situación de su infraestructura en el municipio de Coroico. Muchas gracias, será, vamos a estar atentos, haciendo también el seguimiento respectivo a esta situación. Que tengan buen día. Muchas gracias por habernos escuchado y, solamente, saludos a todos, ¿no? Muchas gracias. Agradezco, hermano, agradezco, gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.